Chile, María te acoge en Maipú, fue la invitación que realizó el Santuario Nacional de Nuestra Comuna a todos los fieles para celebrar la Fiesta Nacional de la Virgen del Carmen La pasiva Eucaristía realizada en la explanada del Templo Votivo fue presidida por el Cardenal Ricardo Esati acompañado del Rector del Santuario, Padre Carlos Cox María, desde este Santuario del Carmen, desde este Santuario Nacional nos viene a recordar lo que de verdad construye el futuro y viene a denunciar todo aquello que en lugar de construir va destruyendo el alma de Chile ¿Y qué país podemos soñar si no pensamos en la responsabilidad de construir todo el arco de la vida que sea de verdad digno en el sueldo justo de los obreros, en la vivienda digna de las familias? Esta importante celebración contó con la presencia del Ministro de Obras Públicas, Alberto Hondurraga y el Alcalde de Maipú, Cristian Vitori Ambos aprovecharon la instancia para anunciar la restauración del Santuario Nacional Era muy importante recuperar el patrimonio arquitectónico y cultural de nuestro país y dentro de ello entonces la restauración del Templo Votivo que tiene problemas asociados al terremoto, en los vitrales, en el techo, en la nave central pero también en los muros antiguos de lo que fue el Templo Votivo original Este no es solo el Santuario Nacional de Maipú sino que también es un lugar de escuna de la patria y acogemos con mucha alegría este proyecto hay muchas cosas que terminar en el Templo sobre todo lo que dejó las consecuencias del terremoto de manera que hay que terminar una obra muy importante también que es en el mirador del Templo de Maipú así que muy felices con el anuncio que ha hecho el Ministro El Cardenal Esati también habló del sueldo mínimo de la reforma a la educación y otros importantes temas Hay que preguntarle a esa familia que con 240 y tanto mil pesos aunque no son todavía 250 si logran llevar adelante una vida digna con sus hijos si pueden pensar en ahorrar para el día de mañana si pueden pensar en algunos proyectos de desarrollo a nivel personal y también a nivel familiar pregúntenselo a la gente que gana ese salario mínimo y van a escuchar lo que les dicen Yo no me opongo a una reforma educacional al contrario, yo soy muy favorable que haya una reforma educacional Conocimiento es sin duda alguna una dimensión instrumental de la educación pero la educación es mucho más que eso El respeto por la vida es una cosa muy pero muy seria no se trata simplemente de tomarse un vaso de agua y por consiguiente yo creo que las autoridades tienen que pensar muy bien lo que significa el cuidado de las personas no solamente para que no tengan un problema inmediato sino para que su vida se desenvuelve y se encamine hacia la plenitud de la vida La fiesta de la Carmelita tuvo novedades este año ya que además de las diversas eucaristías se habilitó un patio de comidas, juegos infantiles y una feria de artesanías para atraer a toda la familia a esta tradicional celebración ¡Suscríbete al canal!